¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Objetivo, chicos y chicas, conseguir un montonazo de AK Case Hardenet. Para ello, haremos un montonazo de batalla de cajas, luego haremos upgrades y sacaré 3, 4, 5 AKs buscando a ver si hay alguna que tiene más azulito. Así que, vamos a por ello. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo, chicos y chicas, los pedazos de sorteos que hay activo con el código BLACK que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis el sorteo para depositantes de 5 dólares, que son 5 llaveritos. El sorteo de 25 dólares, que son 3 cuchillos, que a lo mejor ya habrá acabado cuando suba este vídeo, pero no os preocupéis, que pondré otro más si es así. Y el sorteo de 50 dólares de depósito, que son 3 M41S FADE. Os recuerdo que si entréis al de 50, tanto al de 25 como al de 50 haríais de manera gratuita. Y como siempre, decidme en los comentarios qué tipo de sorteos os gustaría que hiciera. Así que nada, vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a hacer batallas de cajas. Y tengo intención de hacer batallas de cajas con las nuevas de mucho riesgo, mucho beneficio. Me apetece probar la caja, chicos y chicas, de 80 dólares. Bueno, de hecho vamos a hacer 1000 pavos la primera batalla, 13, el número de la suerte. Y vamos a poner 3 para 3, modo clásico, ¿vale? Vamos a bujar, chicos y chicas, conseguir un montonazo de skin para hacer esos sacrifice. Así que vamos al lío. Vamos a ver lo que nos sale. Y vamos a ver si tenemos la suerte de que nos toque algún cuchillo guapo, guapo, guapo. De momento, esa VP tiene muy buena pinta. Silk Tiger. Ahora que lo pienso, chicos, en la batalla de 3 para 3 solo me dan una skin. Hostias, a lo mejor tendría que hacer un upgrade de un cuchillo. Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Mi objetivo personalmente son las sacas. Si veo que hay que conseguir algún cuchillo, que puedo. Vamos adelante, chavales. Lo que pasa es que cuchillos Blue Gem es muy, muy, muy complicado. Vale, conseguimos ese good night tan maravilloso. Y lo dicho, estas cajas me flipan, chicos y chicas. Hasta que ha salido ese esqueletón que nos ha tocado los cojones. 500 pavos de esqueletón. Y la Containment Bridge también vale mucho dinero. Bueno, la prínxima hora. Esto, chavales, se nos ha puesto bastante como el culo. No nos vamos a engañar. Espero de corazón. Vale, bueno, pero no remonto, ¿no? 1.500 a 1.995. Estas cajas de 80 pavos son una absoluta barbaridad. Ese Tiger 2 tiene muy buena pinta. El drama es que le ha salido un good knife. Que no me explico cómo un good knife puede ser más caro que un Bowie. Gracias a que nos ha tocado otro. 2.222. Eso tiene que ser algo. Tiene que indicar buena suerte. No me jodas. Nos quedan 4 cajitas, chavales. La charlatán. Vale, menos mal que son de 18 pavos. Nos sacan 200. Solo pido, por favor, que me toque algún cuchillito para remontar esto. Tan solo nos queda una oportunidad. 200 pavos de diferencia. Tiene que ser un cuchillo. Sí, 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 porfa, 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 porfa. Nos vamos al pozo, chicos y chicas. Lo que quiere decir. ¡Ah, no! ¡Que queda una! Me jodas. ¿Qué va a pasar eso? ¡Ay! Le toca a ese tío. Le toca al tabaja. Bueno. A 1800 pavos se llevan los ganadores. Absoluta locura. Lo que me he fijado, chicos. Es que tengo que hacer batallas. Uno para tres, claro. Vamos a probar de nuevo. Voy a hacer uno para tres. Y hoy pinta el día underdog. ¿No? No nos está tocando nada. Así que vamos al lío. Nos quedan 825 pavos. Tenemos que ganar esta batalla sí o sí. Caja, luna, chicos y chicas. Espero que la luna me dé buena suerte. De momento empezamos tiesos. La verdad, no nos ha salido absolutamente nada a nadie. El peligro de estas cajas es que, como veis, chicos y chicas, claro. Si no te sale nada, a pesar de que ganes, te llevas un cuidado, ¿vale? A pesar de que ganes, como digo, puedes incluso perder dinero. Puedes ganar la batalla, pero puedes perder dinero. Es el riesgo de estas cajitas. Nos tocan las veretas. Esas son caras. Ahí lo tenemos. Son caras. 220 pavos de veretas. Necesitamos, por favor, que Foxy saque algo. Eso mola. El problema es que nos ha tocado a nosotros la navaja. Esto se está calentando sobremanera. Quedan cinco cajas. Quedan la mitad. Acarre el lámina y dudo que sea muy cara. Bueno, nos remonta algo. Son 115 pavos de diferencia. Que esperemos que se recorten. Hellfire espero que sea de las tochas. 128. Me gusta lo que veo. Venga, chicos. Necesitamos, por favor, que Foxy consiga algo. Aquí descansamos. Black Pearl. Aquí deberíamos ponerle el freno y decir, vale, estamos bien, zona de confort. Perfecto. Joder, tío. ¿Cómo van? Mirad. Estos dos ya llevan más de lo que ha costado la batalla. Qué absoluta barbaridad. Zony Taiji por ahí. Esta batalla es muy fresca, chavales. Tin, 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 tin. 3.836 pavos, que es bastante más que con lo que hemos empezado. Por lo tanto, nos aseguramos lo sangre y nos aseguramos el objetivo del vídeo. Me mola lo que veo. Y antes de continuar con el vídeo tenéis que conocer Pirate Swap. Una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices. Os enviarán dos ofertas. Una a la que enviaréis a la página y la segunda en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando. Abajo a la izquierda podéis poner el código black para que os añada un 35% en vuestro depósito, que como veis tiene un montonazo de formas de añadir balance. Y segundo, en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis, pudiendo ganar hasta 10 dólares. Y ahora sí que sí, seguimos con el vídeo. Pues voy a meterle a Elaine. Pero es que, tío, nos ha ido muy bien en la luna. ¿Qué hago? Buah, le voy a meter a esa, creo yo. Es que la de luna nos ha ido muy bien. De nuevo a Underdog. Y creo que voy a hacer un 1 para 1. Es que no me quiero arriesgar, chavales. Es que no me quiero arriesgar. Pero creo, sinceramente, que estas cajas son las mejores que han metido muchísimo tiempo. En cuanto a mucho riesgo, mucho beneficio. Pero con una absoluta barbaridad y diferencia. Vale, de momento, empate. Necesitamos, evidentemente, que en una batalla así, alguien consiga cuchillazos. Y espero que nosotros no seamos. Saca BlueSport por ahí. 166 pavetes. Venga, va. Tienes que soltar alguna bomba. Y esperemos que a mí no... 887 a 717. No sé ni hablar. Me he puesto nervioso. Por favor, algo, algo, algo. Esa Galil vale más, ¿no? Esa Galil vale más. Perfecto. Estamos a 80 pavos. Venga, va. Por favor, que no me toque nada. Vale. Rubí, Rubí, Rubí. Rubí. Rubí, Rubí, Rubí. Muy buena canción, por cierto. Menos mal que le ha salido eso, cabrón. Menos mal que le ha salido eso. Estas cajas son una locura. No me voy a cansar de repetirlo. Vamos ahora a lo que me da más miedo que el tren de la bruja. Porque esto es una locura, chavales. A ver. Case Hardenet. La mínima... La field test de este estado. 293. Vale, pues nos podemos aventurar con esta de momento. ¿No? 69%. Es el número mágico. No creo que nos salga mal. Vale, 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 vale. En el anterior vídeo, cuidado que nos fueron bien, eh. Cuidado que nos fueron bien. Vale. 200 con la Unitaichi esta que está en Battlescarret. Ponemos... Esta, por cierto, está hasta aquí. Más. El AKK... El AVP Krakow. Os recuerdo que las tengo que sacar, eh. De momento no me deja. Bueno, esto lo estoy grabando a día miérc... No, a día martes. Es que es una locura. Si veo que las he podido sacar, os pondré una imagen antes o en este vídeo, ¿vale? 70%. Esta la palmamos, creo. ¡Ah! Es que el problema de palmarlas al 70% es que necesitamos ganar absolutamente todas las que quedan, chavales. Tengo que hacer otras 64, chavales. Creo que la palmo otra vez. Tío, es que esto es una locura, eh. Es que esto de los AKK es una locura. Siempre que hay la puta esquina esa de mierda. Es que siempre que hay la puta esquina esa de mierda, es que menos mal que he ganado. Es que ya veréis ahora cómo hago esto. Ya veréis cómo hago esto. Y como me toca aquí, me rayo un mazo, eh. Pero me rayo un mazo. Y ahora como me toca aquí... Me va a tocar ahí, ¿no? Esto os juro por Dios que lo carga el diablo. O sea, no entiendo... No entiendo cómo a la gente le va tan bien en esta movida y a mí no, tío. Menos mal, venga. Es una locura, eh. No sé de lo que tenía... Luego quiero hacer recuento, eh. Luego quiero hacer recuento, eh. Vale, fíjate este. Pongo las veretas. Le voy a hacer así. Creo que bien. Gracias. Estas veretas también estoy por sacarlas porque me han sorprendido bastante su precio. Me voy a guardar una, chavales. Vale, hay tres. Sacamos cuatro. Sacamos cuatro. Es que no sé ya qué hacer. 76%. Creo que mal. Creo que mal. Creo que mal. Creo que mal. No sé, tío. Me raya mazo que siempre se queden en esos extremos y nunca se haen en cosas intermedias. Venga, va. Última. Dudo que dos veces seguidas. Cuidado, 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 cuidado. Me cago en la puta de oros. Chavales, no puedo más, no puedo más. El caso es que quiero ver lo que hemos conseguido hoy. Vale. Hemos empezado con 3.000 pavos. Hemos ganado dos batallas increíbles. Y nos vamos con... Ah, vale. Esta no es. Hostia, sí. Hemos ganado. Joder, si hemos ganado, tú. Bien, ¿no? Hostia, pensaba que habíamos palmado mucho con Sagres. O sea, nos hemos puto doblado. Vale, 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 vale. O sea, dentro del puto drama, dentro del drama... Yo por eso siempre digo, chavales, hacer una cosa. Batalla de cajas. Y si no os convence lo que os ha tocado, ir al skin changer. Y decir, oh, me apetece... A ver, estas son cosas muy caras, ¿no? Pero, oh, mira, el esqueletón este me mola. Oh, la vulga en esta me mola. Cámbiase a tomar por culo, porque es que si no me parece una locura. Chicos, ya tengo las sacas en mi inventario. Además de alguna skin extra. Así que vamos a ver cuánto azul contienen. ¡Empezamos! Por cierto... Ah, mira, esta es una de las que he sacado extra. Las he sacado minimal wear en lugar de field tested. Porque en field tested seguía sin haber gradeado. Y me han salido minimal wear, ¿vale? Así que nada, vamos al lío. ¡Oh, segunda skin! ¡Hostia, sí que tiene azul! ¡Qué lástima que no esté repartido ahí! Pero creo que esta es lo mejor que nos ha tocado con diferencia. ¡Wow! ¡Es muy contento! ¡Coño, cuánto azul! Vale, vamos a ver la tercera. ¡Ay, esta peca más! Es que fijaros la diferencia, ¿eh? ¡Hostia puta, tío! El problema es eso, que en la parte de arriba no hay tanto. Pero, vale, está bien, está bien. Vamos a ver la cuarta... O la tercera, perdona. ¡Aquí va! Tío, es que esta se folla el resto. Vale, luego tenemos la Deagle. Esta que estaba a cinco pavos, chavales. Esta la he comprado yo directamente de Steam. Esta no la he sacado de Keydrop. Compradla. O sea, me parece brutal por cinco pavos, chavales. Y la última... ¡Aaah! Bueno, con cuatro de Navi. Con cuatro de Navi. Eso venderá más. Pero sin lugar a dudas, chavales. O sea, sin lugar a dudas, esto ha sido locura, ¿eh? En cuanto a azul. No sé si podrá ser tier 3 o algo, porque tiene mucho azul. El problema es este, ¿no? Que en la parte de arriba, fijaros, si no fuera por esta parte, el resto es una locura. Pues me voy muy contento, la verdad. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero al corazón que os haya gustado. Tenéis todos los sorteos en la descripción. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. ¡Chao, chao!